Te amo, te quiero guardar, entre mis manos, un minuto sin ti, se me hace largo, y hasta un panal de miel, me sabe amargo. Te amo, tengo esa palabra entre mis labios, y aunque mi corazón, sufre callado, está lleno de amor, por todos lados. Porque el amor, como es el mío, si no te amaron, y el corazón, me hace decir, ay, ay, si tú te vas sin verme. Yo tengo miedo de perderte, porque te amo, te amo.